Buenas tardes a todos y todas. Con todo respeto les quiero pedir, si se hacen favor de ponerse de pie, por favor. Hoy, 18 de octubre, en el calendario maya, es el día E.E., el camino. Tiene la fuerza para atraer beneficios y cooperación espiritual, para encontrar el camino sagrado y el destino. Hemos sido convocadas y convocadas en este lugar, lugar de mártires de 1994. Hace 25 años, en el municipio de Altamirano, fueron agraviadas las compañeras Ana, Beatriz, Cecilia González Pérez y su madre, Delia Pérez. Hoy, el gobierno de México se le da la oportunidad para dar las disculpas a las cuatro compañeras agraviadas por parte de la Sedena. Estas disculpas no son sólo para las cuatro compañeras, también son para su familia, para su comunidad, municipio, para el estado de Chiapas y para todas las mujeres agraviadas de México por parte de la Sedena. No queremos que sea uno disculpa más para hacer un número en las gráficas del gobierno federal, porque esta disculpa para nosotros y nosotras debe ser la fuerza, la potencia y la energía para empezar una marcha de la vida en el camino recto para lograr el buen vivir de nuestros pueblos originarios. Es la energía que adquiere la experiencia abriendo camino, la intermediación, la búsqueda de lo nuevo entre las diferentes visiones. Trae en sí una fuerza innovadora que a veces da la confrontación. Fuimos los de ayer, somos los de hoy y seremos los de mañana. Cito, arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces, el Popol Vuh. Gracias. ¡Aplausos! 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 Celia y soptezmeyke Junté gobierno y un México Jalazcan te piti a jachich Lekilcha panel te copine Junté y a jotic Taventa y tatojolik Y achantik te ayuk piti Estaya gantic perdonta toholike Te copte kine Hay un hachané balik Te piti yun la taik učinele Junté matcha ayahu nike junto a lo mali que junto a municipio y un 30 o cozingo pero hay una de las ventas juntas para mal chiapas sock de marcha tic anse tic aistá o hico coltas para mal balú mil alem y chún ya cantic te ayúd y este ya cantic perdón tato holic melete hay bayernas y hoy en tapas el hay bayerns tabu colté antes de ayer tíctas para mal balú mil alem y chún ya cantic te ay ya cantic perdón tato holic porque hay bt bt copini ya me ya que es tú la ni la vota nick ya me ya que es tibiti ayúd bt a wakta y leta copica ten i bala take woods in ele a te voy a jana ni chat imájali ayotique te ay ayotique y ni te macha tic ho tic na ni chat imájati a tapas tic tapahele la yalte aistul ayun ayun aigbel un taz iba bílta maya hitz bílte popol buch y chiali ni las tul botig te citique las botig test te aptike las chik botig te te estetix venta e pero mavalas mil botig te te este te yo aptike y chun li ayotik in im pueden sentarse por favor esta disculpa se va a hacer la traducción del maya celtal al castillo y del castilla al maya celtal disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad que ofrece el estado mexicano caso hermanas gonzález pérez o consigo chiapas 18 de octubre del 19 presidio hermanas ana beatriz y celia gonzález pérez y su madre delia pérez bueno presidio doctora olga sánchez cordero secretaria de gobernación doctor rutilio escandón cadenas gobernador constitucional del estado de chiapas doctora alejandro encinas rodríguez subsecretario de derechos humanos población inmigración y van a chiste de alejandro encina has venta tas chafanel de ilva ginell da ucinta el tac tocoltik yu un de pech en tate que ellas pasi que ya atelte agua lileti maestra marisol naciel y ruiz y rubalcaba titular de la unidad de igualdad de género de la fiscalía general de la república beatriz afonso especialista de la secretaria ejecutiva de la comisión interamericana de derechos humanos pero has ventas chafanel y el biel de vino distaute ucinell de jayetul de ansa ticla site de ilva ginellé mensajes del doctor alejandro encina subsecretario de derechos humanos migración y población de la secretaria de gobernación el csv titelte jate mantike a el de alejandro encinas este pues hay tas venta y lea yelti vinuti lte tallegas pasaiotiki cali ni vinuti el chafa muchas gracias y buenas tardes tengan todos y todos ustedes con su permiso ser secretario de gobernación sea el gobernador del estado en primer lugar Saludo con respeto a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, a su señora madre, doña Delia Pérez de González y me congratulo de estar el día de hoy aquí en la Plaza Central del municipio de Ococingo en un día de gran trascendencia para la vida política de nuestro país. Yo como intérprete de las hermanas, yo pido a los funcionarios que sea breve para que le transmitimos directamente a las hermanas González. Nos encontramos el día de hoy en un acto de justicia y desagravio de las hermanas González Pérez y de su señora madre que implicará un compromiso y una garantía del Estado mexicano para reparar las graves violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto. El Estado mexicano reconoce la violación de los derechos humanos y la tortura sexual de que fueron objeto. De su detención ilegal y por su supuesta participación en el movimiento indígena de 1994. Cuando fueron violentadas en su integridad física, su dignidad personal y su derecho a la justicia por su condición de ser mujeres, de ser mujeres indígenas. De estos indignantes hechos han transcurrido 25 años de impunidad, incluyendo 18 años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió sus conclusiones y recomendaciones sobre este caso. El gobierno de la República reconoce la deuda pendiente con las víctimas y ha decidido asumir su responsabilidad y los compromisos derivados para dar cumplimiento a las obligaciones de investigar, castigar a los responsables y reparar los agravios ocasionados a ellas. El 4 de junio de 1994, las hermanas Ana Beatriz y Celia González Pérez y su señora madre, Delia Pérez de González, fueron detenidas ilegalmente por elementos del ejército mexicano en un retén localizado en el camino al ejido Jalisco, en el municipio de Altamiriano, Chiapas. El lugar donde ilegalmente fueron privadas de su libertad y separadas de su madre, golpeadas y violadas por el ejército nacional. El gobierno de la República, el gobierno de la República, el gobierno de la República y el gobierno de la República, y hasta la fecha no ha habido respuesta a este acto de injusticia. El 30 de junio de 1994, el 30 de junio de 1994 va a denunciar que se convirtió en el gobierno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 16 de enero de 1996. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo, el número 5301, en el año 2001, declarando la responsabilidad internacional televisiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo, el número 5301, en el año 2001, declarando la responsabilidad internacional televisiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que fue violada la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a sus garantías judiciales y a la protección de la honra y de la dignidad, así como a los derechos de los niños y las niñas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estándar en contacto, el número 6302, en el año 2001, declarando la responsabilidad internacional, asegurando la responsabilidad de los derechos humanos. No podemos ignorar el contexto en que se presentaron estos agravios. Que partieron de una ofensiva del Estado mexicano en 1994, que pretendió acallar el reclamo de las comunidades y pueblos indígenas, quienes exigían el reconocimiento a sus derechos y sus culturas. La violación a los derechos humanos de las hermanas González Pérez se dio en una coyuntura de persecución y de represión a toda persona considerada simpatizante del movimiento armado. Y no se trató de un hecho aislado, sino que se dio en el contexto de una situación de amedretamiento y represión, donde con estos hechos pretendieron intimidar a las personas que reclamaban sus derechos. La tortura sexual se utilizó para reprimir y estigmatizar a las mujeres y para difundir el terror colectivo. El día de hoy, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, ofrecerá disculpas por su responsabilidad en la violación de la Convención Interamericana y de la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura. Estas convenciones establecen con toda claridad que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y prohíben de manera absoluta la tortura garantizando el respeto a la dignidad humana de todas las personas privadas de su libertad. El Gobierno de México suscribe plenamente lo señalado en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a que la violencia sexual cometida por miembros de las fuerzas de las fuerzas de seguridad del Estado contra integrantes de la población civil constituye en todos los casos una grave violación a los derechos humanos. Por ello, el actual Gobierno de México estamos trabajando para erradicar estas prácticas heredadas de regímenes de regímenes anteriores, teniendo como prioridad garantizar a todas las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Reconocer la responsabilidad de estos crímenes de Estado debe constituirse en un punto de partida para corregir las opciones que tuvieron como resultado la vulneración de sus derechos. Los atropellos cometidos contra las hermanas González Pérez son un ejemplo de lo que ocurrió las comunidades indígenas de Chiapas en el contexto de la rebelión armada y se enmarca dentro de un cuadro de hostigamiento a los pobladores de esta región. Por lo que estas disculpas y este desagravio a las hermanas González Pérez y a su señora madre representa además un desagravio a las comunidades de los altos de Chiapas, a las mujeres indígenas que fueron perseguidas, hostigadas y reprimidas en esta guerra por acallar la voz de las comunidades indígenas. Por lo que estamos convencidos que esta frente a su derecho y la vulneración a su honra y a su dignidad, debe de ser juzgada con todo el peso de la ley. Estamos convencidos de que las instituciones para la defensa nacional y para la seguridad pública deben conducirse en apego irrestricto a los derechos humanos independientemente del contexto social en el que estén ejerciendo sus funciones. Por lo que, como lo señala la Comisión Interamericana, asumimos el compromiso del Estado respecto a tomar las medidas de no repetición para las detenciones arbitrarias y erradicar por completo las prácticas de tortura y de tortura sexual. Con esta disculpa pública, el Estado mexicano se compromete a tomar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de estas violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez y de su señora madre a fin de aplicar las sanciones legales correspondientes. El Estado mexicano se compromete además a dar seguimiento adecuado a los procesos de restauración acordados con las víctimas y las organizaciones sociales que les dan acompañamiento. Desde el gobierno federal queremos expresar nuestro respeto y nuestro reconocimiento a estas valientes mujeres por la lucha incansable en la búsqueda de justicia y el reconocimiento de sus derechos. Su lucha ha dado voz y rostro a muchas mujeres indígenas que por diversas razones han guardado silencio ante este tipo de atropellos. Esta disculpa pública es muy importante además porque es necesario resacir el daño de la que por la negación sistemática de sus derechos genera un proceso de estigmatización social por parte de la familia, de su comunidad y del Estado mexicano. Pero también esta disculpa debe encargarse a los mexicanos mexicanos. Pero también esta disculpa debe encargarse a los mexicanos. para repensar el ejercicio del Estado y las condiciones en que nos encontramos actualmente, particularmente en materia de los pueblos indígenas, para erradicar la profunda desigualdad y discriminación en que aún se encuentran. Hemos invitado a la política de los mexicanos mexicanos para que nos acompañe a los mexicanos y a los mexicanos y a los mexicanos. Para evitar que se despedida a los mexicanos y a los mexicanos que no se encuentran. Por lo general, el gobierno de los mexicanos y a los mexicanos que no se encuentran. Refrendo nuestro compromiso con el cumplimiento de los acuerdos que hemos suscrito con las hermanas Ana Beatriz y Celia González Pérez, con su madre Delia Pérez y refrendamos nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Nunca más una violación a estos derechos de las mujeres indígenas en nuestro país. Muchas gracias. 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 por su presencia. Gracias por la presencia de todas y todos ustedes en este acto y muchas gracias también a los medios de comunicación por estar aquí acompañándonos. Gracias. También hago un reconocimiento a sus abogadas, a sus representantes que estuvieron con ellas, acompañándolas en este largo camino. Señoras y señores, hoy el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, asume la responsabilidad por un hecho que evoca dos exigencias pendientes. Por un lado, la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, a quienes reiteradamente hemos fallado en garantizar sus derechos individuales y colectivos. Así mismo, reconocemos que este abandono institucional y la marginación social a las que han estado sometidas las comunidades y los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, ha colocado en una posición de extrema vulnerabilidad a las mujeres y niñas indígenas de este país. Fueron estas condiciones de vulnerabilidad. Las que establecieron que se violaran impunemente los derechos humanos y la dignidad de Ana, de Beatriz, de Celia González Pérez y también a su madre, Delia Pérez. Este asunto, conocido en materia de justicia internacional, como el caso de las hermanas González Pérez, número 11.565. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo relató el señor subsecretario, pero yo lo reitero. El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas a las hermanas González Pérez y a su madre para interrogarlas. Las tres hermanas, una de ellas menor de edad, fueron separadas de su madre, golpeadas, y violadas, y violadas en más de una ocasión. El 30 de junio de 1994, se presentó una denuncia al Ministerio Público Federal con base en exámenes médicos. El juez fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores. Pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la jurisdicción militar en septiembre de 1994 y fue archivado. Las hermanas no quisieron someterse a un proceso de rehabilitación. Re-victimización y se negaron a volver a declarar y a someterse a nuevas pruebas periciales. Para las autoridades jurisdiccionales militares, esto fue suficiente para archivar el caso. Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el 16 de enero de 1996. Y que emitió esta Comisión, el informe de fondo número 53 diagonal 01 en 2001, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a las garantías judiciales, la protección judicial efectiva en la investigación de los hechos de tortura. Parte de la respuesta del Estado fue decir que en su momento, las autoridades responsables no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar y que no se configuraban violaciones de los derechos humanos. Desde hace 25 años, el caso se encontraba en total impunidad. El Estado mexicano no había cumplido con su deber de juzgar y sancionar a los responsables, ignorando por 18 años las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Hoy, y todas y todos los que estamos presentes en este acto lo sabemos, inician tiempos de cambio, de un gran cambio. Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre, Delia Pérez. A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente. Primero a ellas, por favor. Son las tres mujeres, que son Ana, Beatriz y Celia González Pérez. Después me voy a referir a su madre. Y ahora a la señora Delia Pérez, le ofrezco una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas. Hoy, a nombre del Estado mexicano, ofrezco una disculpa por la falta de investigación y de búsqueda de justicia, así como por la falta de reparación a las víctimas. Estos agravios suman la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad, a los derechos del niño y niña y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hoy, a nombre del Estado mexicano, ofrezco una disculpa por nuestra responsabilidad en la violación del artículo octavo de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, en particular la tortura sexual. En particular, me refiero a la tortura sexual como una de las formas más aberrantes de un sistema patriarcal que debe ser erradicado y que se vuelve aún más grave cuando deriva del ejercicio de funcionarios públicos. Sumado a esto, es fundamental reconocer el impacto de la guerra en los cuerpos de las mujeres. Agravios directos que atraviesan una tripe violencia estructural en este caso, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. La violencia de género y su expresión como violencia, física, psicológica y sexual, se suman las violencias estructurales reproducidas por la discriminación y la falta de desarrollo social y económico de las mujeres. Esto no puede ni debe continuar. Por ello, es que el reconocimiento y disculpa pública no pueden verse sin una perspectiva integral. Por un lado, al reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas al pleno ejercicio de sus derechos. Por otro lado, los derechos de las mujeres a erradicar la violación de derechos humanos por parte del Estado y, además, la violencia hacia las mujeres como herramienta sistemática para el control de poblaciones. Es por ello que este gobierno se ha manifestado por la inclusión de los derechos humanos y la perspectiva de género en materia de seguridad. Y se está trabajando para que esto sea una realidad. Con esto se buscará ir construyendo el principio de no repetición, sobre todo de restaurar en la medida de lo posible lo que estos hechos lamentables han impactado en la vida de Ana, de Beatriz y Celia y de su madre Delia por medio, entonces, de la justicia que se les debe a ellas y a todas las mujeres indígenas del país. Hago un reconocimiento a la valentía que han afrontado por este hecho las hermanas González y su señora madre. Por último, quiero expresar mi admiración por su vida. Su incansable lucha por el reconocimiento de su dignidad, de su integridad como mujeres a través de procesos de verdad, justicia y no repetición, pues han tomado la voz de muchas mujeres indígenas que han vivido situaciones similares en contextos de conflictos armados a costa de la estigmatización, la pérdida de identidad y la expulsión de sus comunidades. Gracias. Yuna más, niña o mujer indígena violentado, violentada en sus derechos humanos. Muchas gracias. Escuchemos las palabras de las compañeras Ana, Beatriz, Celia y de su madre Delia. Gracias. 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 Muchas gracias a las autoridades. No voy a decir más porque no soy muy buena hablando. Gracias. 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 Cuéntate. Además, pedí sentarme aparte porque soy pobre, pero también porque hay muchas organizaciones que están atrás de este caso, pero que ellos han venido empujando a las autoridades para que esto se llevara a cabo. Gracias. Vamos a completar un poquito más y que no se vuelva a repetir más esta violencia que hemos vivido nosotros, que no sea volver a repetir que se vuelvan a violar más mujeres aquí en Chiapas. Gracias. 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 y las autoridades en realidad no habíamos llegado a un acuerdo, porque estábamos todavía, gracias a las organizaciones con las que nos han venido siguiendo, y que lo que hemos estado pidiendo es la restauración de daño hasta el momento. ¡Puticia! 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 Hermanas y hermanos, voy a hablar en CENTAL. Nosotros somos indígenas que venimos de Altamirano. Venimos, venimos en nosotras, las mujeres que venimos, que venimos hoy, venimos enojadas, venimos con mucho coraje hacia las autoridades. Hoy venimos en buena fe, hemos estado viniendo en buena fe desde hace muchos años, porque lo que queremos es una justicia verdadera y que se nos arregle con esa justicia verdadera. Voy a completar nada más la información. Yo quiero exigir justicia que nos resuelva como perdón público a los gobiernos, pero queremos a los militares. Bueno, los que en realidad cometieron el daño no vinieron, de hecho Cuando pasó lo del zapatismo en el 94 a nosotros nos quisieron hacer pagar lo que ellos habían cometido Por eso es que estoy muy enojada por lo que pasó porque cuando pasó todo esto yo era apenas una niña En efecto, después supe que lo que me había pasado tenía que saberlo el mundo porque esto que nos pasó a nosotras las violaciones pasan y suceden en muchos lados alrededor de Ococingo y Altamirano y nunca nadie las da a conocer También quiero hablar en nombre de todos los que murieron en el 94 porque la razón y la causa principal por lo que ellos murieron fue porque hay mucha pobreza y hay mucho olvido por parte de las autoridades hacia las gentes indígenas Bueno, los que están ahí ... ... ... También quiero decirle a las autoridades que esto que se está llevando a cabo hoy es como si viniera un carro de basura y a recolectar toda la basura y por lo tanto le digo a las autoridades que vengan y se lleven toda esta basura que nos está matando. Y que hoy vengo ante las autoridades muy enojada porque no han hecho caso de lo que nosotras hemos estado por lo que nosotras hemos estado luchando. Les digo también a nuestras hermanas y nuestros hermanos gracias por venir y por estar presentes aquí hoy en día y que también les pido que cada que ustedes sean afectados por el gobierno hablen, no se queden callados y no se queden como burros o como unos mensos. Y mi última palabra es de que se arregle este asunto pero que se arregle con una justicia verdadera. Gracias. Aplausos Buenas tardes a todos los presentes, yo también voy a hablar, voy a decir unas palabras como ya dijeron mis hermanas. Voy a decir unas palabras respecto a lo que estamos haciendo, bueno lo que quiero decir es que el gobierno no nos ha creído, desde ayer hemos estado planeando lo que se iba a hacer hoy en día y aún así es que pareciera ser que no nos toman en cuenta totalmente. Pues mandamos un documento en donde nosotras claramente decíamos que no queríamos ver a soldados militares en este evento. Y hoy en la mañana nos percatamos de que los militares estaban paseando por la plaza y eso quiere decir que en realidad no nos están tomando en cuenta. A nosotros, los pobres, no queremos a los militares en nuestros pueblos porque el gobierno dice que en realidad son los que nos protegen, pero es todo lo contrario porque en realidad son los que nos hacen daño. Este acto de disculpa pública en realidad no es como un acto de disculpa pública porque nosotros dijimos claramente que queríamos que el Sedena estuviera presente, representantes del Sedena estuvieran presentes aquí para que ellos nos pidieran la disculpa pública porque ellos fueron los que cometieron los agravios a nuestras personas, por lo tanto esta disculpa pública es como si no fuera una disculpa pública porque los representantes del Sedena no están aquí con nosotros. Y ustedes van a quedar como testigos de que los del Sedena no estuvieron presentes. Y lo último que les quiero decir es que si sufren de algún tipo de violencia, no se queden callados, hablen y alcen la voz. Gracias. 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 Gracias.